Tiene tumbado, tiene tumbado, y no camina de lado, y no camina de lado, solo besos. Y tiene tumbado, mi querida Zulia, porque es momento de nuestro gurú de mascotas en Café con Canela, así que le damos la bienvenida a Laura Martínez, médico veterinario, zootecnista, para hablar sobre el cuidado de las chinchillas. No las conocía yo, bienvenida, Lau, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, siempre bienvenida. Es tu casa. Cuéntanos un poco sobre esta especie, es como una fusión entre conejo y ratón. Cuéntanos, tú eres la experta. Sí, realmente muchos hacen ese tipo de descripciones, entre conejo y ratón. Ellos son roedores, pertenecen a la familia de los roedores. Ellos son originarios de los Andes, de lo que es toda la monta... Yo soy de los Andes, soy ecuatoriana. Justamente de allá vienen del norte de Laura, así que de lo más arriba de las montañas. De la parte fría. Exactamente. Por eso justamente es la característica de su pelaje. Ya viste el pelo, Zulia, es súper tubidito. Porque tienen que soportar altas, ahora sí, a extremas temperaturas. Si me estás hablando de los Andes, eso es el páramo y tienen que poder resistir. Y yo familia, lo primero que voy a confesar es que cuando escuché chinchillas me imaginé un bichito así súper raro, súper extraño. Pero esta fusión y además como bien lo dice Nina, el pelaje es una cosa maravillosa y sin duda ahora entiendo por qué se puede convertir en una mascota para tener en el hogar. Y ahora Milao me gustaría preguntarte, ¿hasta cuántos años pueden vivir las chinchillas? Bueno, ellos a diferencia de otros ruedores, perdón, son más longevos. Ellos llegan a vivir de 10 hasta 15 años. ¿Cuántos años tiene esta chinchilla? ¿Es tierra o macho? Él es macho, se llama Bain y tiene 7 años. Hola Bain, ¿cómo estás? Qué bueno que ahora estas chinchillas se convierten en mascotas. Es una gran opción para quienes están pensando en adoptar animales o tener mascotas en su casa. Porque tristemente antes las chinchillas se usaban para hacer abrigos. Tristemente, ¿cuántas chinchillas se usaban, por ejemplo, para hacer un abrigo? Entre 150, 180 chinchillas. Sí, depende del largo. Qué tristeza tan grande. Qué tristeza. Pero justo estamos en esta sección también para generar conciencia y respeto animal. Sí, de hecho, la primera vez que se trajeron chinchillas aquí a México fue justamente para el uso de abrigos. Entonces se trajeron muchas chinchillas para la peletería y a partir de ahí, digamos, las que no podían ya ser para abrigos empezaron a separarlas y vieron que podrían ser buenas mascotas, buenos animales de compañía. ¿Por qué las recomiendas? A partir de ese momento, pues ya se puede ser una buena mascota. Pues, por ejemplo, son animalitos. A diferencia de otros roedores, a mí en lo particular me gustan más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de los roedores como un cuyo, un conejo, pues son como más nerviosos, ¿no? Al ser presas, recordemos que pues cualquier cosita que los asuste o los estrese se esconden. Y ellos, fíjate que son como, tienen una particularidad que son como un poquito más extrovertidos. De hecho, yo los llamo a ellos que son como los extrovertidos de los roedores. Si se llegan a asustar, si algo no les asusta, van, corren y se esconden, pero pasan dos, tres minutos y salen otra vez. Y así como que son más curiosos, les gana más la curiosidad. Son más de andar curioseando, andar brincando. Por lo mismo de que viven en zonas montañosas, pues tienen sus patitas, las patas traseras son muy largas y brincan muchísimo. O sea, estas sí pueden llegar a brincar más de un metro. Así cuando se echan sus carreras y andan muy divertidas, van corriendo, golpetean en la pared y como que rebotan. Es lo que le llaman el bouncing. ¿Qué haces si tienes una chinchilla y se te desaparece en casa con los niños, se va saltando? ¿Qué haces ahí? Bueno, lo ideal primero es tener una jaula donde pueda estar la mayor parte del tiempo. Como esta que hablemos aquí. Esta es como una representación en pequeño. Las jaulas de las chinchillas tienen que ser altas, de niveles, como las de los hurones. Ok. Exactamente, para que puedan subir, bajar, esconderse. El mínimo que debe de tener la jaulita debe ser una casita, un lugar donde se pueda esconder o guarecer, justamente si se asusta o para dormir, su rueda de ejercicio, porque justamente por lo mismo de que son muy activas, necesitan ejercitarse, su comedero, un platito donde se pueda colocar un poco de pellet o de croquetita especializada, y una enera. La enera es esa canastita donde va la fibra. Ok, y comen esa fibra, Lau. Exactamente, de hecho, el 80% de la dieta, perdón, del 80 al 90 es la fibra. A diferencia de otros roedores, a otros roedores algunas veces se les puede ofrecer un poco de fruta o vegetales. Sí, a las chinchillas no. Ellos definitivamente son nuestra opción. Solo fibra, porque justamente donde viven, originariamente, pues no hay nada más que pastito seco. Sí, sí, sí. Entonces, como que su sistema digestivo es un poco más rústico, por lo tanto, solo fibra. Se le podría ofrecer otra cosa, pero a veces les puede decaer un poco mal en el estómago. Ah. Porque como son fermentadores, no digieren azúcares ni carbohidratos. Entonces, si nosotros los ofrecemos de más, lo único que va a pasar es que se va a inflamar y se llenan de gas, y vamos a tener problemas digestivos. Entonces, por eso lo ideal es que casi casi sea puro bueno. ¿Y eso podría afectar en su salud o en su tiempo de vida? Pues las dos cosas. Por ejemplo, si todo el tiempo tiene problemas digestivos, se les llama, llegan a padecer lo que se llama como disbiosis, que es un cambio de pH en el estómago y el intestino. Y eso a veces puede provocar presencias de cólicos constantes o diarreas esporádicas. Oye, Lau, y justo hablando de estómago, ¿dónde hacen sus necesidades? A veces importa. Sí, pues lo ideal es en la base, por ejemplo, de la jaula, poder tener como un sustrato absorbente. Algunas, no todas, sí llegan a acostumbrarse a orinar o defecar, por ejemplo, en una esquina, en un lugar en particular. La popó prácticamente la hacen en todos lados. Es un poco nerviosita. Entonces, nada más hay que agarrarla. Y son aseadas también. Perdón, son animalitos aseados. Ah, eso sí. O sea, hacen en una esquinita y solo, digamos, que hacen su necesidad en la esquinita. Y con una chinchilla en mis manos. Ay, está muy bonita. Algo también que es muy importante ahorita que hablaste justamente del aseo. Si se dan cuenta, tienen muchísimo pelo. O sea, de hecho, llegan a tener hasta 60 pelitos por folículo piloso. Entonces, eso hace que obviamente sean súper esponjadas. Por lo tanto, a diferencia de otros animalitos, estas no se bañan, no se pueden mojar absolutamente para nada. No, y también se pueden acicalar. Exactamente. Entonces, la manera en la que se acicalan o que se tienen que bañar es justamente en bañitos de arena o marmolina. Ay, es un buen dato. Para eso es la casita. Ahí se le pone una capita muy ligera de arena o marmolina y ellas se revuelcan. O sea, prácticamente deten. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque justamente por la cuestión ambiental o, por ejemplo, nosotros producimos una grasita de manera natural. Entonces, a veces llenamos su pelito de esta grasita y la manera en la que ellos se limpian es justamente, literal, girando dentro del bañito para poder acicalarse. Como un baño en seco. Exactamente. Así como lo hacen los gatos. Más o menos. Ay, qué buen dato. Un baño en seco, familia. Yo tengo que confesarles que jamás hubiera imaginado que una cinchilla era así de suave y hasta inclusive podría ser terapéutico. Porque es muy suavecita. Claro, muy dócil. ¿Te ves con una chinchilla, Sui? Por favor, quiero una chinchilla. Quiero una chinchilla, familia. Quiero una. Ay, está padrísima la verdad. Mi queridísima Lau, muchísimas gracias por acompañarnos. Por instruirnos. Y sobre todo por contarnos sobre este animalito roedor tan particular. Es momento de ir a una pequeña pausa. Pero ya regresamos a este tu programa, Café con Canela.